como siempre y como cada mañana, muy pero muy buenos días. Bienvenidos a la primera línea de la información. Soy Claudia Mollinedo, ya es viernes, señores. Viernes 27 de septiembre. ¿Cómo estás, querida Andreina? Muy bien. De septiembre, ¿qué tal? De noviembre. De noviembre. Ya casi, ya casi. Ahí vamos, poquito a poco. Muy buenos días, Claudia. Me retorne unos cuantos meses. Es viernes y en viernes todo se permite. Gracias por acompañarnos. Ashley, ¿tú cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Andreina, Claudia. Gracias a todos los que nos ven en casa o en el trabajo. Ya es viernes, feliz fin de semana. Hay que ponerle mucha energía a este último día de la semana para cerrarla con todo. No se despeguen porque tenemos muchísima información, pero primero lo primero, mi querida Claudia. Dos frentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se enfrentaron. Todo comenzó cuando uno de los grupos quería realizar... En ese mismo estado fueron liberados 13 de los 14 presuntos estudiantes normalistas relacionados con estas agresiones y daños cometidos en una caseta de cobro. De los 60... Los objetos que usted va a ver a continuación en pantalla fueron detenidos en calles de la Colonia Santa María la Riva. En la capital del país, otro conductor perdió el control de la pipa que manejaba sobre la carretera. Estamos de inundaciones, hay muchos medios que ni siquiera mencionan a Chiapas, pero aquí sí lo hacemos porque hay 23 de canciones. ¿Tienen? Tiene 14 versos, por eso es un deleite, es una joya mexicana, un orgullo. Terminó siendo una obra de arte y por cierto, esta canción no puede faltar en la fiesta. Fiesta que no tenga la chona no está completa, así que es viernes, párense a levantar y a bailar la chona como estábamos ahorita en el corte bailando. Mientras tanto, pues revisemos cuáles han sido las cifras, cambiando drásticamente el tema que ha dejado esta pandemia de COVID-19 en nuestro país. Se reportó que en las últimas 24 horas, la Cámara de Diputados ya tiene en sus manos el dictamen para despenalizar y regular el consumo. Y ya el actual presidente y los futuros presidentes podrán ser juzgados por corrupción, fraude electoral, traición a la patria. Todo el mundo deportivo por la noticia de Diego Armando Maradona, imagínense cómo están en Buenos Aires. Y precisamente durante el velorio de Diego Armando Maradona en la Casa Rosada, se ha hecho viral en las redes sociales. Las últimas horas, dos aficionados al fútbol, dos argentinos, uno de River Plate, también se disputó el día de ayer, Pachuca contra Pumas. Y la de los cuatro pasó. La América no, pero bueno, nada, hay que decir que los... Y esta historia es verdaderamente terrible. Una mujer, nada más le doy un contexto, estuvo a punto de morir en manos del amante de su esposo. Pero no solo eso, él ni siquiera movió un dedo por ayudarla. Aquí la historia. Por supuesto, a estos grandes guerreros. Ahora, atención, otros grandes guerreros, los universitarios, porque hay más computadoras gratuitas. Resulta que una gran subasta, por si se quieren anotar, está en puerta. Son decenas de imágenes de grandes representantes de la fotografía mundial. Uno de ellos, Spencer Tunick, cuyas fotos del México desnudo de 2007 estarán en juego. Deléjese, igual que nosotros lo hicimos hace unos minutos. Vean nada más esta crónica. El del Nápoles, sí.